hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el sinsambu y varis ardu se están preparando para presentar una maravillosa colaboración al público con su nuevo proyecto lo fluido el dúo pretende fascinar a sus fans con una serie romántica llena de escenas impresionantes aquí están los detalles de este proyecto especial y las imágenes detrás de escena que se esperan con impaciencia los nombres populares de la televisión y el cine turcos el sinsambu y varisardus se unen en un proyecto que entusiasmará a sus fans le brindarán al público momentos inolvidables con su nueva colaboración llamada lo fluido aunque los detalles del proyecto aún se mantienen en secreto se espera que el dúo logre un gran éxito con su energía y armonía esta colaboración especial atraerá la atención por su apasionante historia y sus escenas románticas los fanáticos tanto de el sinsambu como de varis ardu se esperan ansiosamente el inicio del proyecto estén atentos al nuevo aliento que lo fluido traerá al mundo de las revistas y a los coloridos detalles detrás del set del proyecto los famosos actores el sinsambu y varis ardu anunciaron un nuevo proyecto en el que lanzarán sus carreras juntos lo fluido esta mágica colaboración tiene como objetivo ofrecer a los espectadores un viaje emocional aunque los detalles del proyecto aún no están claros hay muchas expectativas de que la química única de sangu y ardu se agregue un valor especial al proyecto el mundo de las revistas está esperando ansiosamente ver qué tipo de obra maestra se unirán para crear esta pareja los fanáticos están ansiosos por conocer la historia llena de romance del ofly duo y las sorpresas detrás de escena los nombres famosos el sinsambu y varis ardu se unen en un nuevo proyecto que dejará su huella en el mundo de la televisión esta colaboración denominada lo fluido se prepara para ofrecer al público una experiencia inolvidable aunque los detalles del proyecto aún se mantienen en secreto existe una gran emoción de que sangu y ardu se encuentren juntos la armonía creativa mientras el mundo de las revistas espera ansiosamente los proyectos de este poderoso dúo prepárate para conocer los deliciosos detalles detrás de escena del ofly duo el sinsambu y varis arduz dos importantes estrellas del mundo del cine y la televisión firman una colaboración que entusiasma a sus fans comillas los actores famosos el sinsambu y varis arduz se unen en un nuevo proyecto que fascinará al público esta colaboración llamada lo fluido o promete una historia llena de romance si bien los detalles del proyecto siguen siendo un misterio la armonía de sangu y arduz en la pantalla indica que el proyecto será un éxito notable el mundo de las revistas espera ansiosamente los detalles detrás de escena de esta sorprendente colaboración y el tipo de aliento que traerá el proyecto lo fluido o parece dispuesto a ofrecer a los cinéfilos una experiencia emotiva el sinsambu y varis arduz los nombres favoritos del mundo del cine y la televisión turcos emocionaron a sus fans al reunirse en un nuevo proyecto el dúo que se está preparando para crear una atmósfera romántica con su colaboración llamada lo fluido mantiene los detalles del proyecto en secreto por ahora sin embargo es seguro que el proyecto fascinará a la audiencia con los talentos y la química únicos de sangu y arduz el mundo de las revistas está ansioso por conocer los detalles de esta magnífica colaboración y las sorpresas detrás de escena los fanáticos de el sinsambu y varis arduz esperan con gran expectación para no perderse el mundo mágico de lo fluido o los populares actores turcos el sinsambu y varis arduz están entrando en una nueva era en el mundo del cine el dúo creará una colaboración única con el proyecto llamado lo fluido o si bien el anuncio generó gran entusiasmo entre los fanáticos los detalles del proyecto siguen siendo motivo de curiosidad sin embargo es seguro que la magnífica energía y actuación que surgirán del encuentro de estos maestros actores brindarán a los cinéfilos momentos inolvidables el mundo de las revistas espera ansiosamente el viaje de lo fluido lleno de sorpresas románticas estén atentos a los desarrollos de este emocionante proyecto queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y